conversamos en esta tercera entrega de la entrevista exclusiva personalizada que realizamos en los ángeles a propósito del cierre exitoso de la selección colombia en esta oportunidad el técnico aborda un tema que tiene que ver con todo lo que es la parte internacional de la selección colombia el contexto de lo crucial en el equipo nacional habló entre otras cosas de por qué no clasificamos a Qatar 2022 y también compartió en el análisis individual que sostuvimos con él sobre los desafíos el aprendizaje y lo que destaca en cuanto a la determinación de armar un equipo compacto con miras a lo que va a ser el mundial 2026 y por qué no alcanzar el próximo año la copa américa usa 20 24 asumiste con un solo propósito objetivo o meta clasificar al mundial 2026 si ese fue fue el objetivo primordial no y después bueno vamos construyendo paso a paso partido a partido cada cada eslabón de esa cadena que nos va a llevar al mundial así que desgraciadamente hasta septiembre no jugamos y terminamos el año en una buena forma con los jugadores el rendimiento del equipo la mística del equipo la idea la energía que con la energía que terminó el equipo así que bueno pero esperamos retomarlo de la mejor manera en marzo en la fecha fifa de marzo y en la copa américa no es innegable técnico que tenés capacidad que te lo brinda tu conocimiento y tu experiencia pero yo te hablaba ahora de tu magia de esa varita mágica no sólo por los resultados sino porque supiste llegarle a un jugador importante para el fútbol colombiano que estaba en un bache que lo recuperaste futbolísticamente hablando como es james rodríguez no no james se recuperó solo james o sea volvió a la actividad se entrenó y dejó de atrás las lesiones que lo tuvieron fuera de las canchas y su capacidad lo que lo que lo hizo estar donde está y en el nivel que está ojalá que lo mantenga y que lo supere todavía creo que todavía puede dar hasta un poquito más te sorprendió el jugador en cuanto no a su nivel futbolístico sino esa especie de cambio que ha tenido por el sacrificio no sólo de ser genial con su fútbol ofensivo sino de marcar yo a james lo conocí siempre así cuando vinimos en el 2012 con josé me acuerdo que el debut fue contra méxico en miami méxico venía de un invicto muy largo y le ganamos 2 a 0 me acuerdo que james venía de banfield bueno estaba estaba en europa ya creo que había pasado por porto y no quería salir cuando josé lo quería sacar venía y pedía por favor que que no quería salir siempre quería estar estar y correr más y bueno estaba en un nivel extraordinario que fue lo que después fue uno de los mejores jugadores del mundial 2014 goleador mejor gol así que james fue siempre así cuando está cuando está bien cuando está contento y cuando está en su nivel futbolístico así que no me sorprendió simplemente quería ese james que jugar en su club que tuviera participación y yo sé que le puede dar mucho la selección la no clasificación a catar 20 22 llevo a un sector no sólo de la prensa sino del país a pensar que la generación exitosa con ustedes la que clasificó a dos mundiales consecutivos 2014 brasil 2018 rusia ya estaba para cambiar el cuál fue tu idea cuando llegaste es néstor gabriel primero lo que te digo los que están en actividad y en un buen nivel hacer valer su capacidad y su experiencia creo que es muy importante que el legado lo vayan dejando de a poco a los jugadores jóvenes que les enseñen lo que es la selección estos partidos sirven para eso también para que sepan lo que es una selección la trascendencia que tiene el nivel que tiene competitivo que tiene en cuanto al rendimiento físico y técnico también no la verdad que hay menos margen de error acá que que en un equipo y bueno todo eso se fue haciendo de manera gradual hay muchos jugadores que hoy volvió espina me da mucha satisfacción por eso también porque es un muchacho que entregó todo por la selección y que venía venía a no jugar hacia rato es un gran capitán lo mismo pasó con con james con cuadrado con falcao son todos gente que es parte de parte del proceso no por supuesto que uno tiene que elegir y no por el por el cariño de pronto cometer injusticia con muchachos que que están en un excelente nivel y que se merecen estar pero pero bueno vamos vamos caso a caso hilándolo muy finito para para no cometer errores y para ser justos en todo sentido demostraste es tu categoría y nobleza como profesional al no cerrarle la puerta absolutamente a nadie de selección colombia no creo que es lo que corresponde no no es ninguna nobleza ni ninguna capacidad creo que es lo que corresponde que las elecciones de todos incluso desde lo que ya pasaron por la selección que siempre los llamo y los los invito a estar a estar cerca a participar a venir a acompañar a los muchachos que están en la actividad estuvimos en madrid hace algunos días y dialogamos de manera personalizada con el tiger con radamel falcao garcía zarate todavía tiene la ilusión el sueño con más continuidad en el rayo vallecano de formar parte de la selección colombia lo tenés en tu curso lo tenés en tu universo sí por supuesto ya sabe el falcao que si juega y está en un buen nivel va a competir con todos y con la ventaja de su experiencia y de su capacidad no que ya la demostró por por todos lados temas que ha tenido poca poca actividad y bueno no 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 alcanzó lo mejor para para llegar a estar en una posición pero pero siempre estamos continuamente no sólo en contacto sino que que viéndolo continuamente no este ha sido un año mágico para néstor gabriel lorenzo gagliardi como técnico creo que fue un año muy bueno por todo lo que se fue dando por supuesto que las los resultados positivos consolidan todo lo que se hace y le da satisfacción a uno para energía para seguir adelante